Bueno, y el día después, el día después de mañana, estamos hoy, día domingo, en una Madrid mejor, con el cielo celeste, ¡ay! ya no está la gorrasca Filomena, Filomena me está pegando atrás en la cabeza, ¡ay! Y hay sol, no hace un frío de morir, y se están empezando a abrir las calles, ¡dejá de pegarme! Se están empezando a abrir las calles, pero todavía la nieve, y acá la gente, mirá, jugando los niños, en los juegos, la gente tomando cerveza en el medio del hielo, en los bares que empiezan a abrir, de a poco, yo les voy haciendo como el guía tour de Filomena, de la nieve en Madrid, la gente tomando cerveza, en los bares, al sol, se mezcla el sol con la nieve, y de eso se trata, de disfrutar, luego de un año tan difícil, que todavía sigue la cosa, obviamente, pero hay que tratar de disfrutar todo lo que se puede, ¿no? De cada momento y de las pequeñas, grandes cosas. Y aquí ya tengo a Robertito atrás, que me molestaba recién. ¿Te vas a hacer caer? ¿Por qué? Si vos caminas con tus pies, yo con los míos. No, pero estás moviando con ese celular. Mirá, está la vieja protestona. ¡Ay! La vieja protestona. No me empuje, tarado, que me voy a resbalar. Bueno, después de eso, ¡ay! Se cayó el chico, mirá. Ah, no, se tiró. La gente juega, la gente se quiere divertir. Bueno, nos vamos a ir caminando hasta el Palacio Real, a ver cómo está hoy, y después les mando fotos. ¡Chao! ¡Chao, Robert! ¡Chao! ¡Chao!